Acá tenés un fiojo donde tienen comida, bebida, agua caliente. Allá están los baños. Perfecto. Ahí medio, medio está. Muchas gracias. Llegamos. Ahora voy a caminar despacito porque tengo miedo a resbalarme. Son peligrosas estas piedras. Está mi prima acá, le dejo mirar a la red social derecha. ¡Miren qué lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí. Puede tener la voz, ¿no? Sí. Si te peleas así nomás, imaginate los dos registros. Los dos registros. Te va a gocear. Están con toda la familia. ¿La filmaste? Sí. Es honda esa. Ve a la familia. No sé Uy, es todo Todo a miedo No, ¿cómo se sale de acá? No, tengo miedo yo ¡Para acá! ¡Fa! ¡Hay un hueco! ¡No! 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 No sabes qué decir, peinate y tú vas a hacer la foto.